Hola, ¿cómo están? Yo soy Cosbarto, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vengo a traerles una segunda parte de un vídeo que hice hace ya mucho, mucho tiempo, varios años, y se trata de Mis joyas del terror. Este era un vídeo en el que yo les mostraba algunos de mis libros más quizá valiosos en términos de hallazgo, como joyas literarias y tal, que acá en particular en Argentina son difíciles de encontrar. Entonces, esto lo quiero aclarar porque es posible que haya acá libros que seguramente en otros países no sea tan difícil de encontrar. Entonces, estos son libros que acá en Argentina son rarísimos. Entonces, son cinco libros que justamente recolecté a lo largo de los años y que fue en diversas librerías. Así que no voy a especificar porque realmente tampoco me acuerdo. Entonces, nada, quiero mostrarles esos cinco títulos que para mí son parte de esta colección muy bonita que estoy formando hace ya varios años. Como siempre, le voy a agradecer a mis Patreons y miembros de Cafecito por el apoyo que me brindan. A la gente que incluso no se suma quizá a los planes de Cafecito, pero que dona alguno que otro cafecito también. Por supuesto, a todo lo que apoyan de alguna forma u otra se los agradezco de todo corazón. Y por supuesto, quiero invitarlos también a que ustedes se sumen. Y por otro lado, que tengo un club de lectura, ya muchos lo saben. Y este mes vamos a estar leyendo Compañías Silenciosas de Laura Purcell. Así que súmense si tienen ganas de leer algo gótico porque va a estar muy pero muy bueno. Quiero hacer el paréntesis de que estoy un poquito congestionada, así que si me escuchan raro es por eso. Bien, el primer libro que les voy a mostrar es Muerte en el Barranco de las Brujas de Silver Ravenwolf. Este libro hace muchísimo que lo tengo y todavía no he llegado a leerlo, pero como ven acá dice el libro de terror y magia. Y ya he escuchado muy buenas críticas al respecto, entonces es probable que lo haga como una de mis próximas lecturas. Sin embargo, les cuento un poco de qué trata justamente de toda esta idea de las brujas, de los aquelarres y demás, por supuesto. Porque en un pueblito, en Cold Springs se llama, resulta que hace muchos años habían encontrado con una especie de coven o aquelarres. Donde se reunían algunas mujeres para hacer rituales y cosas más bien tranquilas en la noche de Halloween. Entonces un día un grupo de pueblerinos deciden acabar con ellas y bueno, las matan. Quienes eventualmente resultan sus descendientes, descendientes de estos vecinos que lincharon a estas brujas. Van a estar cobrando todo el odio que se les viene, toda la bronca y la venganza por lo que han hecho sus antepasados. Entonces va a ser algo bastante complicado. Ya la idea de que haya algo situado en la noche de Halloween me fascina, que se trate de brujas me obsesionan. Entonces creo que esta va a ser una novela bastante interesante. Se centra particularmente en una específica de una protagonista llamada Sire McKay. Que se muda y empieza a reconstruir su vida luego de ciertos eventos tétricos del pasado. Que no especifican la sinopsis, pero bueno, ya veremos qué tal. Este es un libro que nunca volví a ver en mi vida. Esto lo vi una sola vez y fue de hecho una de las primeras veces que salíamos con Martín. Lo vimos y como yo soy reopsie de las brujas me lo llevé. Pero nunca más volví a ver nada de esta autora ni nada. Entonces es como para mí una joya y sobre todo por la temática. Creo que va a estar muy interesante de abordar. Sobre todo porque siempre meto algo de brujas en mi especial de Halloween. Así que quizá lo vean por ahí. Lo siguiente que tengo para mostrarles es Crucifax de Ray Garton. En esta edición de Gran Super Terror. Básicamente nos habla sobre un apóstol satánico. El cual va a estar engatusando a chicos jóvenes. Y los va a estar metiendo en cosas como rock duro, droga, sexo, rock and roll digamos. Todas esas cuestiones así medio heavys. Entonces nada, los va a estar como explotando. Los va a estar metiendo en una especie de culto satánico. Cada uno de ellos tiene una especie de crucifax. Que vendría a ser como un amuleto que acá dice puede convertirse en un arma letal. Vamos a ver qué camino toma. Pero dice extrae sus deseos y pasiones más ocultos y morbosos. Para poder subyugarles y encaminarles a sus orgías macabras. Así que nada, creo que va a estar un poco fuerte. Tiene mucha cuestión así erótica de por medio. Lo cual es algo típico en todo lo que es esta cuestión de satanismo del terror. Entonces vamos a ver qué tal. Pero este es otro libro que no pude ver más en ninguna librería. Sobre todo porque esta colección Gran Super Terror acá se va repartiendo muy de tanto en tanto. O sea, lo vamos viendo muy esporádicamente. Porque son ediciones viejas. Esta en particular les voy a decir. Primero que están todas impresas en Barcelona. Y esta en particular es de 1990. Entonces yo lo encontré de casualidad. Y en el momento acá, curioso, me salió 230 pesos. Bastante barato. Bastante. Ahora es un regalo, ¿no? Pero hasta entonces, bueno, no me acuerdo. Así que nada. Crucifax. Super Terror. Tenemos también Esposa Hechicera. Esta es una colección ya más tranquila. Más medianita. Y este es un libro de Fritz Lieber. Que me encanta muchísimo porque también toca sobre el tema de hechicerías. Brujería. De, bueno, obviamente mujeres brujas. Que se van a estar encargando de sus esposos. Pero de una forma muy divertida. Bueno, resulta que lo que nos plantea acá es básicamente qué pasaría si todas las mujeres que conoces en tu vida fueran brujas. Yo personalmente no me sorprendería a descubrir que soy una bruja. Así que, no sé. Entonces el protagonista se da cuenta o empieza a sospechar que su esposa puede llegar a ser una bruja. Una hechicera. Y puede estar practicando las artes negras. Entonces la obliga a tirar todos sus amuletos y cosas mágicas, ¿no? Pero a partir de esta situación se las va a ver negras. Porque va a empezar a pasar una serie de cosas bastante macabras y bastante tétricas, por supuesto. Se le va a venir un infierno impresionante. Entonces no va a ser muy buena idea para él hacerle tirar todas estas cosas. Así que, good for her. El siguiente del librito no es exactamente del género ficción-terror. Sino que es de no ficción. Pero para mí es igual de terrorífico que cualquiera de estas historias. O incluso más porque es una historia justamente de qué sucedió en realidad. Y se trata de BTK. Que significa, atalas, tortúralas y matalas. La verdad, muy tranquilo el libro. Acá tienen a los colaboradores en este libro. Este es un libro que, como les digo, es muy raro de conseguir. Pero en su entonces había como una pilita de estos libros que se ve que habían quedado en stock hace un buen tiempo. Estoy tratando de buscar. Esta es una primera edición que salió en el 2011. Y bueno, había encontrado, no sé, tres de estos ejemplares y yo me llevé uno. Y estaba muy contenta porque yo sé que este es un libro dificilísimo de conseguir. Y lo conocía porque yo, bueno, medio obseco en el tema del true crime y demás. Y este es un caso muy particular también, muy vinculado al bondage. Y porque justamente se trata sobre un hombre bastante perverso. El cual, a ojos de todos, parecía ser un hombre común. De hecho, acá dice que era vigilante, condecorado del ayuntamiento de Park City. Y presidente de la congregación de la iglesia cristiana luterana. Así que, dice que en una de esas sedes, el hombre decidió fotografiar cadáveres de sus víctimas. En posiciones bastante obscenas, horribles, un espanto, ¿no? Esto es bastante macabro porque, como les digo, es algo que sucedió. Y que justamente, al parecer, sus primeras víctimas fueron una familia apellidada Otero. Así que, nada, es un tema que me llama mucho la atención. Un caso que me llama la atención. Aunque sé que me va a costar leerlo. Hay algunas fotos acá adentro. Es una edición bastante buena. Muy cómoda de leer. Así que, vamos a ver qué tal. Este estoy haciendo un poco de tiempo para leerlo. Porque la verdad es que me va a costar mucho todos estos temas de tortura. Violaciones, asesinatos. Esas cosas me parece que es demasiado turbio para mí. Y más cuando está inspirado en algo real. Entonces, vamos a ver cuándo voy a tener la oportunidad de leerlo. No voy a decir que pronto porque realmente no creo que sea pronto. Pero bueno. Ya por último tenemos un libro que es de una edición preciosa. Y que, de hecho, tampoco volví a ver en ninguna librería. Yo soy muy fana de ir fisgoneando en librerías de usados. Librerías de cosas de segunda mano, antiguos y demás. No es que solo me gustan los libros nuevos. Por lo contrario, si saben un poco de mi canal. Seguramente ya sepan que yo desde siempre fui como muy ratón de biblioteca. De revisar y envolverme las manos y todo. Para buscar buenos ejemplares. Así que acá tenemos Un verano tenebroso de Dan Simmons. Que este es un libro que suelen comparar mucho con It, de Stephen King. Este es un pueblito de Illinois muy tranquilo. En el cual empiezan a pasar cosas macabras. Acá lo que vamos a ver es una escuela bastante sombría. En la cual desaparece un niño. Y a partir de acá las cosas empeoran por completo en este pueblo. Ya que van a haber ciertos crímenes uno tras otro. Y algo curioso que dice es. En todo esto desempeña un papel protagonista. Una extraña y vieja campana. No sé en qué contexto hay una campana. Quizá por el tema de la escuela. Probablemente que haya un campanario o una cosa así. Así que vamos a ver qué tal. Miren qué bonita edición. Se las quiero mostrar porque son tapas duras. Y es curioso porque este libro ha salido a 200 pesos. Un libro de tapas duras raro. Eran otros tiempos. Tiempos dorados donde se podían comprar libros de este estilo. A precios accesibles. Porque incluso en ese entonces era accesible. No me acuerdo hace cuánto compré este libro. Pero realmente sé que fue un lujo haberlo comprado. Y apenas lo vi. No me deshice de este libro. Hasta que llegué a mi casa. La verdad es que tengo varios libros de terror. Que podrían considerarse rarezas. Por lo difícil que son de encontrar. Entonces si quieren una tercera parte. Háganmelo saber acá abajo. Y la estaré preparando próximamente. Gracias a todos por su apoyo. Y por supuesto. Si este video les gustó. Los invito a que le den manito arriba. Y se suscriban a esta cripta. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo videito. Les mando un beso enorme. Gracias.